Hola a todos los lectores del Mundo Deportivo. Hoy tenemos con nosotros a Guillermo Campra, que viene a hablarnos de la sexta temporada de Élite. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo aquí muy bien, muy contento de estar aquí y muchas gracias por invitarme. El 18 de noviembre se estrena Élite, la nueva temporada. Tú ya saliste al final de la quinta, Efectivamente. Pero bueno, en esta temporada ganas peso. Llevas muchísimos años actuando porque casi todo el mundo te conoce, sobre todo de Águila Roja, sé que te lo deben decir en todas partes, pero Élite imagino que ha supuesto como un salto internacional. Bueno, pues la verdad que sí. O sea, es cierto que para la gente que haya visto la quinta temporada, a pesar de ser una trama muy muy potente y muy explosiva, la verdad que no se ha contado mucho más de lo que ya sucedió. Es una trama muy difícil y va a cobrar mucho más peso en esta temporada. Yo creo que la gente se va a encontrar con algo muy necesario, ya que en general todas las tramas de esta temporada le dan una relevancia y un peso muy importante a lo que cuenta esta serie. Y bueno, haznos un poquito de sinopsis de esta nueva temporada. Bueno, pues mira, así sin hacer muchos spoilers, me voy a recalcar en lo que acabo de decir. Esta temporada trata temas con mucha controversia, como puede ser, por ejemplo, una violación grupal. También se tocan temas sobre la transexualidad, sobre el alcoholismo, sobre el sentir que lo tienes todo cuando en el fondo te sientes vacío o vacía. Y bueno, entran muchos personajes nuevos. Es una renovación completa del reparto, cosa que creo que le está dando una frescura muy bonita a la serie. Al fin y al cabo, élite, como siempre digo, es un sello. Y en cada temporada, en cada generación, se pueden contar historias nuevas. Y creo que esto también es una oportunidad para la gente que quizá no sigue la serie desde el principio para volver a darle esa oportunidad que quizá no le dio en su momento. Para la gente que a lo mejor no lo sepa o no se acuerde, porque yo he tenido que hacer un poco de memoria. Yo me he visto todas las temporadas, tengo que decir. Pero tú saliste al final de la quinta temporada y eras uno de los tres chicos, creo que eran tres, que participaban en una violación grupal del personaje de Isidora, que es como la reina de Ibiza, ¿no? Algo así. Emperatriz de Ibiza. Emperatriz. Y bueno, en esta temporada, el personaje de Isidora coge protagonismo, por lo que he visto en el tráiler, y entiendo que esta trama también va a coger más peso. Sí, la verdad que... Perdón, perdón. Que ya terminaba denunciándolo en la policía. Efectivamente. 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 Bueno, en el tráiler también se puede apreciar que la justicia, bueno, no le da la razón. Es un tema que, desgraciadamente, es muy recurrente y que tienen que pasar muchas mujeres por ello. Por lo que, sí, esta temporada va a tener como base muy fundamental, entre otras, el tema de cómo se puede sentir una mujer cuando la justicia no le da la razón con un tema que, bueno, que es tan complicado y que, repito, desgraciadamente, está en el día a día, la verdad. Y tu personaje, o sea, cómo ha sido, pues, tener que interpretar, imagino que esta temporada sigue siendo un personaje controvertido, de los más controvertidos, no lo sé. Háblanos un poco de Hugo y también de cómo ha sido, pues, eso, interpretar a un personaje que, pues, es malo o, a priori, malo o hace algo terrible. Sí, sí, no, vamos, o sea, lo puedes decir con todas las palabras, es malo. Alguien que hace algo así es malo. O sea, no le veo ningún tipo de justificación. Es cierto que yo para preparar el personaje y lo que más difícil ha sido para mí ha sido no juzgarlo como actor. Por supuesto, como persona no tiene nada que ver conmigo, es la antítesis completamente de lo que soy yo como persona. Pero es cierto que para ponerte en la piel de alguien así, lo primero que tienes que hacer es no juzgarlo y actuar y pensar como pensaría alguien con esa mente tan perversa, de alguna manera. Para mí también te digo que ha sido un regalo porque creo que denunciar con un personaje tan importante algo así como actor es un regalo. Entonces, yo espero que la gente lo entienda de esa manera. Al final lo que estamos haciendo es contar una historia que pasa en el día a día, pero que está contado desde la ficción. Con todo el cariño y el respeto que hemos podido, pero por supuesto es una ficción y yo no soy Hugo. Esto es algo que me da un poco de miedo. Justo te iba a preguntar por eso, que al final hay fans siempre que no parecen distinguir la realidad de la ficción y que te puede caer hate por un personaje. Bueno, sí, eso lo comentaba hace un par de días en otra entrevista y es que al final de alguna manera nosotros no nos podemos hacer responsables tampoco de eso. Y de alguna manera es el precio que hay que pagar al ponerse en la piel de alguien así. Pues sí, bueno, esperamos que vaya mejorando y que no se repita lo que ha pasado en otras series. Bueno, espero que no, cruzo los dedos. Y también te iba a preguntar, bueno, esto lo has comentado ya nada más empezar, pero sí que es verdad que hay que ser realistas y una de las críticas que ha recibido sobre todo en las dos últimas temporadas Elite pues ha sido repetir siempre como la misma estructura o la misma fórmula y como que había perdido un poco pues la gracia de las primeras temporadas en cuanto a subtramas de los personajes. Esta temporada no obstante, y he leído comentarios también, que sí que parece que va a ser un poco distinta. Vamos a ver algo un poco diferente. Totalmente, totalmente. Creo que como ya te comentaba al principio, es un salto generacional, empieza todo de alguna manera desde cero. Lo que se mantiene son algunos personajes de la quinta temporada como ya se ha visto, pero bueno, es un élite desde el principio. Hay una subtrama de misterio como en todas las primeras, que en este caso es ese incidente con el personaje de André Lamoglia, el cual va a dirigir también bastante todas esas incógnitas y esos plot twists que vas a ir viendo durante el transcurso de los ocho capítulos. También es lo que te digo, es una temporada en la que se habla mucho más de los sentimientos que de los temas sexuales. Sí que es cierto que también forma parte de la vida de las personas, el ámbito sexual, pero es verdad que en esta sexta temporada eso es completamente distinto y es una cosa que es mucho más sentida y que tiene una profundidad mucho mayor. ¿No sentís un poco de presión por el hecho de que no haya nadie del elenco original? Bueno, es que al fin y al cabo es lo que te comentaba, o sea, es cierto que ya hay una fanbase muy establecida, que por supuesto los que a lo mejor sienten esa inquietud o ese rechazo, por otro lado también, por el tema de que ya no quede nadie del elenco principal, son ellos. Yo al fin y al cabo estoy igual agradecido por formar parte del proyecto, creo que es una de las series que a día de hoy es más conocida a nivel mundial, ya no solamente en la comunidad hispanohablante, sino es que la ven millones de personas por todo el mundo y lo que yo siempre digo es que incluso las personas que dicen que van a dejar de verla la acaban viendo, así que espero que entiendan que esto puede seguir adelante el tiempo que sea necesario y que también tienen en su mano dejar de verla cuando ellos quieran. Yo hago mi trabajo y yo estoy muy orgulloso de lo que he hecho, así que por ese lado estoy bastante tranquilo. No, yo creo que el drama adolescente nos encanta a todos. Sí, ¿verdad? O sea, sí, sí, sí. ¿Y alguna anécdota del rodaje? Bueno, pues es que a ver, en realidad tenemos un montón, nos hemos llevado todos súper bien. Bueno, pues es que no se me ocurre, no se me ocurre ninguna. Sí que es cierto que había un día que estábamos grabando una escena de una fiesta y es una fiesta en la que la mayor parte de las personas van con máscaras en esta temporada. Como bien sabe la gente, en Elite hay muchas fiestas que son como súper, vamos, son como el sello fundamental de la serie y recuerdo que ese día llevábamos muchas horas, veíamos a la gente con las máscaras y ya estábamos intentando jugar como al quién es quién, ¿sabes? Venga, tú, quién es esta persona con la máscara, ¿sabes? Y estábamos jugando ya para pasar también un poco el rato y nos lo pasamos muy bien haciendo ese tipo de cosas que al final hacen que los rodajes sean como más o menos. O sea, muchas veces que son muchas horas y se hace mucho más o menos. Bueno, al final se forman como pequeñas familias, ¿no? Y ya me ha hecho los jóvenes todos. Bueno, como estamos en el mundo deportivo, te tenía que hacer alguna pregunta relacionada con el deporte. No sé si sigues algún deporte o te gusta el deporte. A mí me gusta mucho el deporte. Es cierto que no sigo el deporte como algo asiduo, la verdad. No veo el fútbol, por ejemplo, desde hace bastante tiempo, aunque me encanta, me encanta jugarlo con mis amigos. Entonces, yo surfeo y hago skate y esquiro, por lo que de alguna manera también sigo mucho las competiciones a nivel mundial de surfing. Y bueno, es que me encanta en general, pero es verdad que de alguna manera centro mi atención últimamente en otras cosas. ¿Y un deportista que admires, aunque no sigas en plan su carrera? Pues mira, tengo que reconocer, y esto es algo que me viene desde pequeño, también puede tener algo que ver con que yo jugaba al fútbol hace muchos años y aparte que mi familia es argentina. Yo era súper fan y admiro mucho a Lionel Messi, me parece que es un deportista de pies a cabeza. Últimamente también estoy viendo que Carlos Alcaraz está petándolo, apunta a muchas maneras. Y bueno, quizá esto es lo típico que, no sé si la gente lo dirá o no, pero creo que es un futuro buen rival para Rafa Nadal, la verdad. Bueno, a ver, tiene mucha carrera por delante, como tiene 19 añitos. Sí, 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 por supuesto, pero le estoy viendo pisando muy fuerte y creo que es una representación para el deporte español increíble, igual que lo ha sido y lo está siendo Rafa, pero creo que va a apuntar maneras y que va a dejar también huella. Muy bien. Y para terminar, ¿qué deportista crees o te gustaría ver en un cameo, ahí en las encinas, con vosotros, de estudiante o de profesor? Pues mira, yo es que a lo largo de los años es cierto que he tenido la oportunidad de trabajar ya con deportistas en esta profesión. Yo recuerdo que cuando era pequeño hice una película relacionada con el fútbol que se llamaba Carlitos y el campo de los sueños, que de hecho jugamos, bueno, estuvimos grabando en Carlos Tartier en Oviedo, representando a la selección española de niños y allí el seleccionador era Raúl, mítico Raúl del Real Madrid que a todo, como que cualquier fanático del fútbol conocerá. Y luego también con Jorge Lorenzo hizo un pinito también en Águila Roja. ¡Ostras! Sí, sí, sí. Pero en las encinas, ¿quién me puede pegar? Pues la verdad que no te sabría decir. Ahora mismo me pillas, porque además tiene que también tener así como un perfil de niño, por lo que así como a priori no te sabría decir. El otro día es cierto que vi a un jugador del Barça, ¿puede ser que haya ganado algo en la gala del Balón de Oro? ¿Gaby? Pues Gaby, creo. Puede ser. Vale, pues ese chaval me pareció un chaval que dije, joder, es que es muy jovencito, ¿sabes? Él podría ser un buen candidato para estar en las encinas. O Alcaraz con el uniforme, también. Es verdad, es verdad. Tienes toda la razón. Bueno, pues Guillermo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que vaya súper bien el estreno de la serie, que tenga una acogida increíble y te deseo muchísimo éxito, que ya lo estás teniendo, pero también que siga en un futuro. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por invitarme y bueno, espero que también vaya súper bien todo el trabajo que hemos hecho, que le guste mucho a la gente y poco más tengo que decir, que disfruten de la temporada.